Tuvimos una invitación por parte de la Municipalidad de Girón para reunirnos con el señor alcalde acá en el estado de Nueva York. La invitación fue hecha a Chiras de Corazón, en el cual nos planteaba ciertos objetivos y las razones por las cuales estaba realizando su viaje. Estuvimos más o menos unos 15, 20 jironesos, entre ellos miembros de nuestra organización a Chiras de Corazón. Entre estos temas nos planteó este programa que tienen ellos habitacional para las personas de escasos recursos económicos. La idea creo que es muy buena siempre y cuando se la se le realice de la forma en que fue planteada, siempre y cuando se tenga la tenga la oportunidad de quienes merecen mismo recibir estas estas habitaciones. Pues creo que el programa sería muy muy bueno y para para quienes lo necesitan. Es económico el apoyo que se que se que se que se solicitó. Tenemos conocimiento según el proyecto presentado de que cada habitación costará entre aproximadamente 10 y 12 mil dólares. Esperamos que el apoyo de todos los sectores con quienes él había anunciado fue el mensaje que nos que nos que nos que nos supo dar y nos manifestó de que tiene algunos algunos ofrecimientos. O sea, nosotros como organización estaremos esperando, estaremos pendientes a ver cómo se formula el proyecto, cómo se da el proyecto y en base a eso haremos el estudio para ver si es que es factible o no el apoyo para 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 este proyecto. Porque esta situación es un poco es un poco es un poco complicado porque posiblemente en nuestra tierra no existen ocho personas que necesitan una una vivienda posiblemente existan diez, quince, veinte o posiblemente más personas. Entonces, 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 eso es algo en lo que nosotros si quisiéramos hacer un un análisis y llegar con con un análisis profundo para que si es que logramos ser parte de este proyecto se den a las personas que realmente, realmente, realmente lo necesiten porque no podemos marginar a un sector y ayudar a otro sector. Le sugerimos de que pudiéramos hacer una o nombrar un comité para que para que eso también no se politice, no no haya réditos políticos para que si es que vamos a trabajar todos esto tiene que ser un proyecto, un proyecto de la comunidad apoyado por el municipio.